Tenemos que hacer la inversa de esta matriz, lo primero que hay que hacer es el determinante Tiene que ser distinto de 0 para que se pase la inversa, como es menos 1, se puede hacer No se hace, no se puede Ahora hay que hacer la matriz de adjunto Yo lo que voy a poner aquí, todo grande Y yo lo que hago es ir poniendo cada adjunto Es decir, del elemento de la 1, 2, 3 1, 2, 3 Del elemento 1, 1, el adjunto sería atachar esta fila y esta columna Y coge lo que me queda, el determinante Y habría que multiplicarlo, pero yo no lo pongo, porque me ocupa sitio por menos 1 elevado a 1 más 1 Que esto es 1, es el adjunto ¿Y el menos 1 que es el determinante, no? No, no tiene nada que ver Siempre es menos 1 elevado a 1 más, a fila más columna ¿Y J es fila y columna? ¿Hm? Anda Lo que estoy haciendo es ¿Y J es fila y J es columna? Sí Y menos 1 no es porque este determinante es de menos 1, es que se le cambia el signo Dependiendo de si la suma de fila y columna es par o impar ¿Eh? Da igual Voy a ponerme y ene si quieres Oye, 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 ¿tú qué estás cubriendo? Bueno, ya, ya lo sé Ay, qué calor, chiquilla ¿Dónde está calor? ¿He puesto la bata? ¿Qué? ¿Por qué? ¿No?